Hola amigos, el 19 de septiembre estaré en la Feria de Empleo de Arroyo de la Encomienda en Valladolid donde os ayudaré a mejorar vuestro perfil profesional. Daré dos charlas, la primera será cómo sacar el mejor partido a Infojobs y la segunda charla será cómo encontrar trabajo con tus redes sociales y tu marca personal. Nos vemos el 19 de septiembre, la inscripción es gratuita, aquí mismo os podéis apuntar, está apareciendo aquí mismo el enlace. Nos vemos el 19 de septiembre, un abrazo fuerte y no faltes. ¡Gracias!